Venimos por aquí compartiendo en la catequesis una señal especial. En el día de hoy está con nosotros el arzobispo de Córdoba, Monseñor Ángel Sixto Rossi, obispo cardenal de la Iglesia Universal. Ángel, bienvenido a Radio María, en los estudios internacionales de Radio María en lengua árabe. Bueno, no les prometo la lengua, pero sí el salvo. Está con nosotros también Néstor Pungutá. Néstor, gracias por acompañarnos por estas horas por aquí. Gracias, eminencia. Un saludo muy especial. Padre Javier, un saludo muy especial y muy contento de estar a muy pocos metros de la Basílica de San Pedro y del centro de la cristiandad y con una persona tan especial como el cardenal Rossi. ¿Está por ahí Javier Cámara? ¿Ya se conectó con nosotros? Bien, le damos un tiempito a Javier. Cuando esté en mi visada, dale para sumarlo al diálogo. Bueno, Padre Ángel, la verdad, son días muy intensos, con novedades para tu vida, como hace dos años para acá, de absoluta sorpresa. ¿Y cómo estás vos? ¿Cómo te vas sintiendo? ¿Qué nos querés compartir al pueblo de Dios? ¿Cómo vas viviendo este momento? Sí, bueno, primero saludarlos. La verdad que sí, dada la sorpresa, la reacción es estar sorprendido, digamos, ¿no? Porque, digamos, en poco tiempo ha habido muchas novedades en mi vida y, bueno, esta última del cardenal Atos ciertamente fue la última y la que posiblemente más me sorprendió o quizás uno menos la esperaba. Así que, bueno, por un lado el agradecimiento a la confianza del Papa, por otro lado también la sensación, yo digo que en ese tiempo he tenido la sensación del cura Brochero, que decía, ¿no? Estos aperos no son para esta mula, decía Brochero. Pero bueno, yo también algo así siento hoy, pero bueno, aquí estamos. Por otro lado, no puedo negar el deseo de la disponibilidad para lo que es propio de ser cardenal, que no es, por supuesto, el Papa lo explica bien clarito, aunque a algunos les debe sonar feo, que ser cardenal no es ser príncipe de la iglesia, sino que es un cargo de servicio, ¿no? Yo digo así como usando una imagen, no es ir hacia la corona de la cabeza, sino que ir hacia los pies de nuestros hermanos a los cuales servir, ¿no? Así que bueno, es fácil decirlo, el desafío es poder vivirlo así, ¿no? Pero en todo caso, en eso el Papa no da vueltas, ¿no? Lo tiene bien claro y además lo repite todas las veces, pues quizás se lo repite porque se da cuenta que a veces necesitamos que nos insistan en algunas cosas, como dice él, para que no nos la creamos, sino que renovemos el espíritu de servicio, ¿no? Sí, Eminencia, de estos nuevos cardenales, desde este nuevo miembro del Colegio Cardenal Iso del cual usted va a ser parte. Cinco son de América Latina y en realidad hay una universalidad dentro de los nombramientos de diferentes partes del planeta. Pues esto nos tendría que identificar y poner en la línea que dice el Papa, ¿no? La iglesia hay que llevar a las periferias, hay que llevarla a los lugares no solo geográficos, sino humanos. Sí, yo creo que, digamos, hay una decisión, una intención y una decisión del Papa de una representatividad de mayor universalidad y dentro de esa universalidad, sobre todo, que puedan tener voz y que puedan tener ámbitos de discernimiento y de opinión, ámbitos que normalmente no lo eran, ¿no? Lugares periféricos, geográficos o existenciales que normalmente era insospechado que formen parte del Colegio Cardenal Iso, ¿no? Lo cual está indicando una intención del Papa de una apertura y de un escuchar, escuchar en el sentido más profundo de la palabra, a la iglesia de todos los ámbitos, ¿no? Así que digo, creo que esto es una constante en él, ha sido desde comienzos, es su gesto, sus viajes y estas decisiones también tienen, me parece, esa tónica de ir hacia los espacios donde quizás uno no suponía que podían ser los protagonistas, ¿no? Y eso no deja de ser una gracia, no deja de ser también un compromiso serio, ¿no? Es interpelante y bueno, también es un camino de humildad para algunos y de responsabilidad para otros, ¿no? Fue muy lindo, Néstor, hoy verlo al Padre Ángel saludando al Cardenal de China, al de Australia, al gran hombre que es el Cardenal este que ha nombrado, que tuviste la nota vos. Ah, el Cardenal Marqueto. Marqueto. Y también, bueno, después se fueron sumando otros y pensaba Ángel que es increíble, ¿no? Entrar en la universalidad de la Iglesia, en la cotidianidad, si se quiere, porque si bien tu tarea va a estar vinculada a Córdoba, que es tu lugar de servicio principal o de servicio en la encarnadura de todos los días, pero al mismo tiempo estar en esta conexión que yo veía hoy sorprendido, vos también creo, con una Iglesia universal en carne viva, no de conceptos, no de saber que esto ocurre allá, sino recibir el testimonio de tus hermanos en el Cardenalato que, bueno, van a compartir el camino. Sí, la verdad es que uno lo vive como una gracia y sobre todo al asumir esto, que tiene un sentido de universalidad, no es que uno no los tenga ante en cuenta, pero surge una responsabilidad de, sin perder lo local, también va a ser ese el desafío, ¿no? Que esto no distraiga la primera misión que es la de ser obispo y pastor en Córdoba, ¿no? Que no descuidar el primer rebaño, el rebaño encomendado, y eso me despierta una especie de miedo y responsabilidad de que esto no distraiga aquello que es lo primero. Pero por otro lado también un sentido de universalidad comenzando por la oración. En estos días me han regalado un libro bajo el título italiano y bambini del mundo, o sea, los niños de todo el mundo, donde la verdad que son fotos muy fuertes con niños de todo el mundo, justamente, ¿no? Bueno, de alguna manera ese libro simboliza lo que debería ser el sentido de ser cardenal, o sea, poder como rezar y poner sobre nuestros hombros, a veces con oración, a veces con los gestos, de acuerdo a lo que el Papa pueda pedir, poner sobre los hombros, cargarse, digamos, los rostros de todo el mundo, comenzando aunque sea por la oración, quizá no recorramos ni mucho menos el mundo, ¿no? Pero sí, aquello que decía San Francisco Javier, que la oración nuestra de cada día no debería abarcar menos de medio mundo, decía, ¿no? Y Teresita hablaba del mundo entero en la oración. Pero comenzando por ahí, es decir, surge una responsabilidad de universalidad y uno tiene que meterla en el corazón sin perder justamente el sentido de lo local, ¿no? En donde está encarnada la misión de uno, que en este caso para mí es Córdoba. Muchos piensan, usted no vuelve para allá, quizá se confunden porque Víctor Armando del Fernández le tocó la misión más difícil en este sentido de que él tiene que instalarse acá, una responsabilidad mucho más grande, diría yo, muy seria del dicasterio para la fe, de la doctrina de la fe, y él va a vivir acá, lo mío es ir y vuelta. Entonces, allá vamos, pero bueno, ojalá con un espíritu de universalidad y disponible para lo que el Papa puede pedir. El sentido del cardenalato es eso, ¿no? Es estar a disposición del Papa para ayudar en el gobierno, por supuesto, no decidiendo, ¿no? Es consultivo. Bueno, en lo que uno puede dar una mano, ahí estaremos. Y la otra misión del cardenal es cuando sea la circunstancia, y ojalá falte mucho, es cuando haya que elegir un nuevo Papa, participar del cónclave para discernir, para ponderar y para votar también, ¿no? Así que son las dos realidades. Ayuda al Papa en el gobierno, y el día de mañana, cuando Dios disponga, participar en discernimiento y elección del nuevo Papa, ¿no? Saludamos a Javier Cámara, que sume el diálogo también con nosotros, Padre Ángel, Néstor. Hola, Javier, buen día. Hola, Padre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Querido Padre Ángel, ¿cómo estás? También un gusto saludarte, hacernos presente allí. Néstor Pungutá, también en un ratito nos vamos a ver. Quería preguntarte, Padre, porque justamente en estas horas aquí en la Argentina se ha conocido un nuevo dato estadístico de la pobreza. De la pobreza sabemos que no son datos, no son cifras, sino que son rostros. Cerca de 19 millones de personas aquí en la Argentina viven por debajo de la línea de la pobreza. Y a veces me ha pasado, estando allí en Roma, toda la liturgia a veces, también la pompa, los palacios, las catedrales por allí, es como que nos hacen olvidar el mensaje del Señor de poner en el centro los pobres. Por eso quería preguntarte tu mirada acerca de esta realidad y cuál va a ser el lugar de todos estos pobres que te quieren aquí desde la Argentina y que necesitan la compañía, la fe, la esperanza. ¿Cuál es el lugar que tienen en tu corazón, en tu pensamiento, en este tiempo tan importante para vos, para la iglesia en Argentina y en Córdoba en particular? Y bueno, justamente ojalá que estos cargos, o estos títulos, el Quijote le decía a Sancho, cuando Sancho lo hicieron gobernador de la insula barataria, y se la creyó un poco el gordito, el Quijote le dijo, cuidado Sancho, le dice que estos títulos, estos cargos, te pueden hacer olvidar incluso la madre que te ha parido, le dicen, ¿no? Bueno, es poco pedir esta gracia de no olvidarnos, ¿no? De no olvidarnos que esto es para servir. El Papa dice, poder igual servir. Más poder, más servicio, ¿no? O sea, más en el sentido de ir hacia abajo, un camino de abajamiento, no de exaltación. Así que yo digo, uno casi lo pide como gracia, ¿no? Que estas cosas no nos, no hagan que nuestra gente, especialmente nuestra gente más sufriente, más cascoteada por la vida, no las pongamos al costadito, sino cada vez más en el centro de nuestro ministerio, ¿no? Y sobre todo en Argentina, ciertamente, injustamente cascoteada, injustamente empobrecida, seguramente por culpa de todos nosotros, un poquito cada uno tiene parte de responsabilidad. Pero, bueno, creo que ojalá podamos estar a la altura de poder acompañar a nuestro pueblo, que para nosotros son maestros de esperanza, son maestros de paciencia, bueno, que podamos acompañarlos con la dignidad que ellos tienen. Eminencia, Ángel Rosy, ya está a 48 horas de recibir la Virreta Roja, de llegar a uno de los, de las distinciones y responsabilidades en la Iglesia Católica más importantes. Pero, ¿qué recuerda ese día que recibió la inspiración y recibió esa señal para ser sacerdote y cómo él le hace pensar todo este recorrido que ha hecho hasta llegar al Cardenalicio? Bueno, quizás este camino no estaba ni deseado, ni sospechado, ¿no? Realmente el Señor no deja de sorprender. Pero, bueno, en todo caso, en aquel primer, en aquel primer amor, en aquel primer paso de nuestra vida vocacional, como dice la Madre Teresa, uno cuando es llamado lo sabe, lo siente. Dice la Madre Teresa, quizás uno no lo puede explicar, pero lo sabe, dice, ¿no? No lo puede explicar, pero lo sabe. Y eso yo diría que en el caso mío también, como tanto otro, ¿no? Eso es muy fuerte, ¿no? Quizás uno no puede expresarlo, pero hay un punto donde uno siente el llamado y no podemos gambetearlo. En ese llamado, digamos, a lo largo del camino de formación jesuita, sacerdotal, etc., siempre el servicio a los más sencillos ha estado presente, ¿no? Y en eso el Papa Francisco, en el entonces Jorge Bergoglio, siempre ha sido alguien que ha marcado en nuestra formación esta especie de prioridad, que no quita el estudio, que no quita espacios, pero que es prioritario. Así que yo digo, en eso, hemos mamado el sentido del pobre, como decía San Alberto Hurtado. Es una gracia pedir, ¿no? No es tan fácil. El sentido del pobre, ¿no? Y, bueno, que en nuestro ministerio, como dice el Papa, no hay ningún ámbito de servicio a la Iglesia que pueda ser para nosotros un pretexto para no atender a los pobres, dice el Papa. Y, bueno, eso es muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, en el espacio donde nos toca, revisemos cuál tiene que ser el modo de cercanía a los más necesitados, sin excluir, por supuesto, a nadie. Es una opción no de exclusión, sino de preferencia, ¿no? De poner adelante los que tienen que estar adelante. El mundo siempre los pone atrás. Nosotros a veces también, ojo, a nivel de iglesia incluso, ¿no? Acá el desafío es que atendemos a todos, pero principalmente a los más frágiles. Corina, tenemos algunos mensajes por ahí, no sé si estás allí en línea, que puedas ir regalándonos, saludar al Padre Ángel de Paso también, y nos va regalando qué va diciendo la gente que se suma con su sentir en este diálogo rico que vamos a tener. Primero, hola, un abrazo grande en la distancia. Padre Ángel, me quedo yo también atesorando y seguro que los oyentes también esto de pedir la gracia del sentido del pobre. Pensando también en lo que nos invitaba el Papa Francisco en esto de se nos va a endurecer el cuello de tanto mirar para el otro lado. Es una hermosa invitación para cada uno de nosotros, para ablandar el cuello, y mirar a donde, poner la mirada justamente en el hermano sufriente, en el pobre, que sea centro en la vida de cada uno de nosotros. Te comparto algunos mensajitos, les comparto, que vienen llegando ecos que se van haciendo sentir de los oyentes como este que dice, bendecido día a todos, bello, bello sentir mi iglesia sencilla, y gracias por compartir cada detalle, pura sinodalidad, caminar juntos. Gracias por esta lluvia de rosas, luz y de San Nicolás. Admiro mucho al Padre Ángel, nos comparte. Padre Ángel, te acompañamos con mucho cariño, Nico y Ceci, que nos casamos en la hósped, dice. También Nancy se suma desde aquí, desde la ciudad de Córdoba, dice, buen día, qué alegría verlos y escucharlos. Qué sorpresa hermosa nos regalaron. Nuestra oración ferviente por el Padre Rossi y Padre Javier, y por todos. Muchas gracias, nos dice Nancy. Qué lindo. Mati, vos estás también por allí en tu tierra, compartí tu preguntita, tu sentir, que sumamos a esta mesa de diálogo, Matías. Bueno, primero que nada, saludamos, también saludo al Padre Ángel, una alegría poder escucharlo. Muchos saludos también desde aquí, desde el sudeste bonaerense, desde San Cayetano, que sé que son unos pagos que él ha conocido, ahí por Ochandio, donde me han hablado también mucho de él, así que van los saludos correspondientes. Qué lindo esto que iba diciendo el Padre Ángel de la Madre Teresa, de no saber explicar, pero tener esa certeza profunda de que el Espíritu Santo va soplando. Me mandaban recién mensajitos también al WhatsApp, donde verdaderamente estamos respirando iglesia, porque nos descubrimos en comunión, donde rezamos los unos por los otros, pero fundamentalmente donde descubrimos que en ese ser iglesia, ser comunión, estamos llamados a una misión bien concreta. Y como decía Corina también, que no nos contracturemos por quedarnos quietos, por anestesiar la mirada, por no doblar el cuello para mirar el sufrimiento del hermano, y hacer algo concreto. Yo creo que este compartir que el Padre Ángel y vos, Padre Javier, también nos van regalando, nos ayuda a contemplar. Hoy hablábamos de eso al comienzo de la catequesis. Me parece que es toda una actitud de vida al contemplar la llaga del hermano, poner la mano, ponerse uno, involucrarse y descubrir que Dios también nos va sanando en ese salir al encuentro. Y por eso pienso que es un gran regalo el poder estar compartiendo en esta catequesis. Gracias, Mati. Muchas, muchas gracias. Javier, vamos cerrando con vos. Así también le ponemos todo por acá para que la Cadena 3 pueda hacer desde Radio María Internacional tu mesa de café. Vamos a compartir un poco los estudios de Radio María en lengua árabe, para que también en Córdoba y en el resto del país donde suena tan lindo la cadena, podamos participar también del diálogo de ellos con el Padre Ángel. Cerra vos, Javier, con tu reflexión, con tu pregunta. Con una pregunta más, Padre, que tiene que ver con el Evangelio de hoy que nos muestra, nos presenta a un Herodes, el hombre del poder político en tiempos de Jesús, que se muestra curioso por lo que pasa con el mismo Jesucristo, que hace milagros, que anda con los pobres por allí. Y también en estos grandes acontecimientos de la Iglesia, hay una mirada, un acercamiento, ¿no? El poder político a veces va y busca, quería preguntarle al Padre Ángel, pedirle una reflexión en torno a esto, porque hay allí un verdadero desafío, ¿no? De cómo la Iglesia debe dialogar con el poder político atendiendo estas circunstancias que a veces tienen intereses personales, a veces intereses que también son legítimos en cuanto a que pueden buscar por allí los políticos un camino para el bien común. Pero me parece que es siempre desafiante, ahora él como cardenal, como príncipe, lo ponemos entre comillas, de la Iglesia, aunque tradicionalmente se le dice así, pero un príncipe que quiere servir, ¿no? Hasta llegar hasta la sangre de Cristo. Padre Ángel. Y bueno, yo creo que el diálogo siempre es bueno, uno tiene que pensar siempre la buena intención, San Inés, es que uno siempre tiene que pensar bien hasta que te demuestren lo contrario. Así que yo creo que siempre, siempre hemos dicho que es bueno dialogar, es bueno sentarse a la mesa con distintas posturas, también con posturas políticas, porque en definitiva desde un ángulo del otro todos andamos buscando el bien de los demás, ¿no? Ellos desde su función, nosotros desde el Evangelio, ¿no? Así que siempre es bueno ver cuáles son las vetas comunes, las vetas en donde podemos ayudarnos y bueno, y respetarnos las zonas que quizás no son comunes, no necesariamente malas, pero digamos diversas, ¿no? Así que bueno, yo creo que en eso no hay que tener miedo de sentarse a conversar, siempre hay una zona de frontera, a veces un poquito riesgosa, pero me parece que más, más infecundo es justamente por miedo no sentarse o no acercarse, ¿no? Así que bueno, quizás una opinión más mía, pero me parece que es así. A veces pasa que cuando no nos escuchan, no nos atienden, decimos no nos dan bolillas, cuando nos dan bolillas tenemos miedo porque nos dan bolillas, una cosa así, sea cual sea el partido, sea cual sea la figura, a veces decimos no nos dan bolillas, y cuando nos dan bolillas, cuidado que nos dan bolillas, yo creo que a veces estamos en una especie así de caricatura, ¿no? Yo creo que hay que tener miedo y bueno, y por ahí, por ahí César, esa frontera por ahí se excede o queda cortita, pero bueno, me parece que mucho más grave es el miedo a no actuar. Bueno, agradecerte Néstor, gracias Javier por sumarte, gracias Néstor por acompañarnos todos estos días aquí, la verdad que nos sentimos en casa, gracias Daniel Trenca también que está en la operación, aquí en la puesta al aire en la lengua árabe de Radio María que nos ha facilitado los estudios, gracias Ángel por todo lo que estamos compartiendo, va muy lindo, anoche hemos compartido una cena con los cordobeses muy rica, muy rica porque está buena, pero muy rica porque nos sentimos como en Córdoba, ¿no? Y eso nos ha hecho mucho bien y nos hace mucho bien. Sí, la verdad que hace bien y a uno mismo lo gratifica porque digamos, nuestras misión no son misión en solitario sino que son en familia, ¿no? Así que... Hoy estuviste en la red de prensa bastante compleja, ¿no? Mucha gente. Hoy tuve, sí, estuve ahí rodeado de todos los pelajes. ¿Cómo vas, italiano, padre? ¿Cómo vas tu italiano? Muy bien. Pio menos. No, no, acá el que tiene el pulso de eso es Néstor. Néstor, ¿cómo vas? Lo parla benísimo. Lo parla benísimo. Bueno, adúl al Néstor y lo verás trabajar. No, no, muy bien, muy bien. Doy fe que va más que bien. Bueno, nos vamos despidiendo nosotros de aquí, los dejamos a ustedes para que hagan el cierre ahí de la catequesis y disponemos todo por acá para que la gente de la cadena 3 pueda también hacer su mesa de café. Bueno, gracias. Seguimos nosotros. Nos encontramos aquí ahora, Javier, con vos y con Néstor porque hay una serie de notas, Néstor, que hiciste a varios cardenales, ¿no? Contó un poquito. Sí, tenemos al cardenal de China, un tema muy interesante. Lo vamos a traducir a lengua... Lo vamos a traducir y yo me encargaré a todo el inglés. El chino, sobre todo. Tenemos también al cardenal colombiano, Luis José Rueda, y tenemos también al cardenal Marquette, que es la persona quizá que más ha trabajado junto al Papa Francisco el tema de los inmigrantes aquí desde el Vaticano y a pesar de que tiene más de 80 años, que en el que hablamos antes es una persona que está muy comprometida con este tema. Buenísimo. Gracias a todos. Dejamos acá los estudios para que nuestros hermanos de la cadena 3 se puedan acomodar y tengan su linda mesa de café ahí en ese tradicional espacio de la cadena. Nos encontramos después con Néstor para hacer esa cobertura, Néstor. Ahí estaremos y regresamos por el cardenal Rossi para que aguante todas las entrevistas que donde quiten. A ver si llega al final del día. Abrazo grande para todos. Abrazo. 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 Gracias por ver el video.